Más amigos, y pa' la calle salgo otra vez Ey, me gustan las dos, pa' mi cama nos vamos a traer Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que ya no pienso en ti No sé a quién le miento, si esto que siento no me dejo dormir Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que ya no pienso en ti No sé a quién le miento, si esto que siento no me dejo dormir Yo hola, hola, hoy sueña bonito, hoy sueña contigo Yo hola, hola, hoy sueña bonito, hoy sueña contigo Yo hola, hola, hoy sueña contigo Yo hola, hoy sueña contigo Chumando, bebiendo, chingando Fingando que ya no pienso en ti No sé que lo miento Si algo que siento no me va a dormir Fingando que ya no pienso en ti Hoy suena bonito Hoy suena contigo Hoy suena contigo